Últimamente he visto muchos comentarios en mis videos que dicen Hey Kevin, yo como le hago para expresar en letras una cantidad que está en números? Así que bueno, el día de hoy les voy a enseñar a configurar este recibo de caja menor de tal forma que cuando digiten el valor en números, por ejemplo, 154.300 pesos de forma automática aquí les muestre ese valor pero en letras y lo mismo sucederá con cualquier número que introduzcas en esta celda en la descripción del video encontrarás un enlace para descargar este formato y seguir el ejemplo paso a paso, así que empecemos lo primero que tienes que hacer es descargar el complemento de Microsoft Excel que te permitirá hacer esta función el enlace para descargarlo lo encontrarás en la descripción de este video una vez ya lo hayas descargado, das clic aquí en archivo clic en más, clic en opciones y se te aparecerá esta ventana luego das clic en complementos y te aseguras de que en esta barra diga complementos de Excel das clic en ir y se te aparecerá estas opciones luego das clic en examinar y buscas el complemento donde lo guardaste en este caso yo lo guardé en el escritorio aquí lo tengo, lo selecciono y doy clic en aceptar a mí me aparece este aviso porque ya lo tengo instalado sin embargo a ti te aparecerá sin esto porque es primera vez que lo vas a instalar yo pulsaré en sí y aquí lo tengo activo este check y por último doy clic en aceptar ahora si nos posicionamos en esta celda damos shift igual y escribo la función num letras aquí la tengo, pulso doble clic sobre ella luego me posiciono en la celda donde está el valor en números cierro paréntesis y pulso enter ahora mismo me aparece esto porque solo me está teniendo en cuenta los decimales pero si digito un número por ejemplo 254.500 aquí me aparecerá el valor en letras ahora bien si tú quieres que después del valor en letras te aparezca el tipo de moneda por ejemplo peso, euro, dólar, quetzales, etc lo que tienes que hacer es lo siguiente bueno te posicionas en esta celda con doble clic borras este paréntesis y como mi versión de office separa los parámetros con coma yo utilizaré la coma aquí si en tu caso no te permite ejecutar la fórmula es porque seguramente es con punto y coma bueno yo utilizaré la coma, abro comillas, escribo con, cierro comillas, nuevamente separo con coma, abro comillas y en mayúsculas escribiré pesos pero si quieres que aparezca en minúscula también puedes hacerlo cierro comillas, cierro paréntesis y pulso la tecla enter ahora como puedes ver ya me coloco al final el tipo de la moneda y eso es todo amigos, si este video llega a los 1000 likes en 24 horas entenderé que les gustan estos videos cortos y seguiré con esta serie no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando suba más contenido también te invito a seguirme en todas mis redes sociales el link lo encontrarás en la descripción del video también y como siempre nos vemos en unos días o tal vez mañana mismo con un nuevo video ¡Suscríbete al canal!